¡Ey! 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 Bueno, básicamente mi viernes luce un poquito ocupado porque hay muchas cosas por hacer el día de hoy y la verdad no sé en qué momento las voy a hacer. O sea, voy a tener que acomodar los tiempos, hacer o deshacer, pero todo con la mejor actitud. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues mi viernes luce muy productiva, desde muy temprano nos levantamos. Hay que hacer muchas, muchas vueltas porque mañana voy para Colombia, entonces ha sido como un poquito productivo, pero con mala actitud. Ahorita seguro que iba a estar en casa de Mauricio. Y ahora estoy muy triste porque no estaba ya ni en la casa de Susana, ni en la chaqueta, ni... Vamos a hacer una cadena de oración. Vamos a hacer una cadena de oración. Abre más por Sebas. Pepe, nuestro viernes luce como coche, muy soleado y genial. Y muy tarde y con zapatos nuevos, ambas, yay, no sé si se ven, pero ajá. Hoy viernes lleno de trabajo, lleno de buena energía, lleno de actitud positiva y con una noche que promete. Una noche que promete y nada, siempre los viernes tienen que ser soleados y felices porque viene el descanso de las... Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, quiero comentarles cómo va mi viernes. Estoy por aquí en la casa de los dos hogas. Estoy aquí con el señor... Fede. Fede, casi ligó, Mati. Estoy feo, yo no sé qué me pasó. Fede o feo? Fede. Fede. Y por aquí está... Mi viernes va diva de divas. Yo estoy apenas comiendo divas. Divas. De divas. De divas. Ya comieron, ya almorzaron. ¿Cómo se oigan su país bebé? ¡Holi! ¿Cómo están, chicos? Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. No, mentira, chicos. Hoy es un día muy, muy, muy ocupado porque tengo que hacer todo lo que está por aquí para dejar todo listo y viajar mañana a Brasil a bailar samba. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Jaramillo y les cuento que mi viernes va súper bien. Estrenando pijama, tratando de tocar mi mini dulzaina o armónica diva. Y editando un videíto. Hola, amigos, es viernes y estamos en Acapulco. Ella es Dacia y mañana vamos a ir a la playa. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Muy bien, le reventamos aquí la D de diversión y en teoría, pues ya estamos. Cierra tu puerta, Paul. Esa que se sube hacia arriba y se baja hacia abajo. ¿Sí o no es una locura eso que tienes atrás? Se pudo malpensar eso. ¿Qué pasó, papu? Ahí pueden ver al Richard decepcionado con el clima, así como yo. Pueden ver el terrible clima. Pero ahorita ya que dejó de llover, no nos vamos a dejar vencer y aún así vamos a sacar un par de jales para poder... ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Venga! ¡Listo! ¡Ojo! ¡Tres! ¡Pero! 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 ¡Videó de lunes! Sírveme una... Sírveme una... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo te deja apagando! Pues bueno, bandita, aquí ando haciendo mi maleta porque mañana vamos de viaje. ¡Ya te estás tardando, cabrón! ¡No! ¡Estás tardando! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ya era hora, cabrón! Bueno, y al parecer tengo que apurarme porque... ¡Es viernes! ¡Hola! ¡Yes! ¡Hey! ¿Te gusta? No. Ok, él literalmente dijo que te dije que te gustó. Ok, Lolo, haz la bat. ¡I no puedo! ¡Es una bat! que chame yo sé que tu padre no te quiere conmigo yo sé que tengo una mitad baja en la parte chame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!